El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos 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 El amor lo refleja como yo El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor lo refleja como yo El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos